Matías, bienvenido a la Argentina, placer conocerte, te conocía por las redes. Por favor, muy contento de haber cruzado el charco y estar conversando contigo. Porque el hombre es de Uruguay, nacido en Florida, departamento de Florida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya en la música? Se puede decir que desde los 14 que ando en la vuelta, pero ya hace prácticamente dos años estamos con este proyecto y por suerte vienen pasando muchas cosas lindas. ¿Y venir a Argentina la primera vez o ya habías cruzado? Es la tercera vez que venimos. Venimos Corrientes y Santa Fe la primera, Misiones la segunda, ahora Buenos Aires y después creo que volvemos por esos lados, pero estoy medio perdido como pibes con peluca yo con la fecha. Bueno, para los uruguayos el litoral es como que es parte de ustedes o ustedes parte de nosotros, ¿no? No vamos a crear rivalidad ahí, pero digo, se conocen y hay un intercambio porque la frontera está al ladito, está el río que los separa nada más. Totalmente, para nosotros, si bien estamos muy cerquita, el hecho de que nos reciban, que reciban nuestras canciones es algo muy grande porque justamente esto es muy grande y es que yo es tan chiquito que como quien dice das la vuelta en tres meses. ¿Dónde te identifica la gente? ¿En qué rubro te tenemos que presentar? Si tuviéramos que ponerle un título. Y digamos que nosotros andamos por el lado de la música, andamos por el lado de lo que es la cumbia, allá en Uruguay se le llama mucho charanga, al estilo que hacemos nosotros. ¿Qué es charanga? ¿Es un género, un ritmo? La cumbia del interior sería la que escucha. Como acá la Santa Fecina, digamos, que se diferencia de la de Buenos Aires. Es como que un poco más campera, por así decirlo. Si bien nosotros vamos por ese lado, creo que buscamos una identidad bastante internacional al momento de combinar estilos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro estilo, combinamos un poco de la cumbia con el rock, con el pop, como para generar obviamente nuestra identidad. Y mis canciones son medio románticas, más tirando balada, ¿no? Entonces como que andamos escarbando por todos lados a ver qué sale. Y venís a Argentina próximamente a Santa Fe, a Entre Ríos, a Misiones, y bueno, ahora este fin de semana vas a estar recorriendo aquí el interior de Buenos Aires. Exacto, estoy muy contento porque justamente es la primera vez que venimos a Buenos Aires. Es como que es otra vez arrancar de cero, otra vez el mismo nervio de volver, ¿no? Nos pasó la primera vez que fuimos, por ejemplo, a Misiones, y el hecho de volver a ir y que la gente... Me pasa, por ejemplo, con la gente de acá que es como mucho más eufórica, como que demuestra mucho más los sentimientos. ¿Y eso está bueno a la hora de un show? Está genial. Nos pasa, por ejemplo, con los hombres. Allá el hombre es más seco, es más serio. Acá el hombre es de la rima de la familia, a saludarte, es como que está buenísimo. Está lindo eso, está bueno, ¿no? Es la vuelta, es el ida y vuelta que se genera dentro de ustedes con la magia de la música. Totalmente, es como que de este lado se siente capaz un poquito más la música. Eso es lo que nos gusta. ¿Y qué estás presentando? ¿Hay algo nuevo? ¿Acabas de lanzar discos? ¿Se viene el disco? En realidad se nos abrió la puerta de que nos entren a escuchar en Argentina. Entonces decidimos justamente venir, apostar a que nos conozcan un poquito más. Yo siempre digo que la idea nuestra es que nuestras canciones lleguen a la mayor cantidad de puertas posibles y es justamente lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que quiero? Te diría que eso. Te lo repito, que nuestra música llega a la mayor cantidad de puertas posibles y con eso digo que, no sé, ojalá haya países esperándonos. Y seguramente hay que trabajar, ¿no? Parece que es fácil, sencillo el camino de la música. Viste que antes decían, ¿y de qué vas a laburar? No, la música es un laburo también. Yo por mucho tiempo, yo soy camionero y ahora lo abandoné el camión porque no me da los tiempos para ganar el camión. Era como el chaqueño, el chaqueño también era camionero, colectivero y después lo largó todo eso por la música. Exacto. Y bueno, está, se fue dando la oportunidad, se fue creciendo allá en Uruguay y hoy por hoy todo el equipo que aparte tengo la suerte de compartirlo con mis amigos con los cuales estuve en bandas anteriores, viste, de Brice Chico, que son los que me están acompañando hoy. Así que creo que todo lo que está pasando, más el hecho de hacerlo con amigos, nos pone muy contentos y nos anima a soñar un poquito más. Latidos 2, ¿qué hay? ¿Qué canciones hay? Los que te quieran conocer, que te quieran buscar, ¿de qué manera te presentamos? Bueno, Matías Valdés en todas las redes sociales, capaz que conocen Latidos, capaz que conocen Me Encanta, capaz que conocen Volver a Vernos, son creo que las canciones más escuchadas que tenemos, pero les prometo que si se arriman a escucharlas les van a gustar todas. En concierto, ¿cómo es el show? ¿Estás con banda y tu relación con la música? ¿Componés, escribís, solo sos intérprete, estás al frente poniéndole tu impronta y tu onda a las canciones? Las canciones, algunas las escribo sola, algunas con parte del equipo, somos cuatro personas en la banda que escribimos, entonces está bueno el hecho también de mostrar lo que podemos hacer y justamente mostrar canciones nuestras, yo soy partidario de que uno tiene que mostrar lo suyo, si bien obviamente está perfecto hacer covers, pero creo que llegar con tus canciones es otra cosa. En cuanto al show, en esta ocasión andamos con el show de teatro, que es un poco, primero que nada más largo obviamente, porque el show común son 40 minutos, en el show de teatro tocamos alrededor de dos horas, y aparte mostramos un poco más de nosotros, de lo que somos nosotros, de lo que nos gusta a nosotros, como que no corremos atrás del reloj, que es lo que pasa generalmente en los bailes, que vos salís de un baile y vas para otro, incluso se te dificulta hasta con el tema de la foto, es como que medio complicado. Bueno, nada, bienvenido a mi país, que lo disfrutes, y está bueno esa observación que nos haces, siempre es común que las argentinas que vienen de otros países se sorprendan de los argentinos, que somos bastante pochincheros, y no nos quedamos ni en un teatro sentado, ni en un estadio parado, quieto, sino que disfrutamos y vivimos la energía que genera la música y el artista desde el escenario con toda esa banda, así que bienvenido a disfrutarla. Y ahí tenés toda Argentina, mirá que es más grande, que Misiones, Entre Ríos, la Provincia de Buenos Aires, que va a estar, tenés que tener varias provincias por recorrer. Ojalá que sí, ojalá que la gente nos reciba, y por supuesto gracias a ustedes y a toda la gente por abrirnos la puerta.